Hola, muy buenas tardes. Así es, pues la temporada de sequías hasta el momento en Norte de Santander ha afectado a cinco localidades, dentro de ellas Bucaracica y Ocaña. La Coordinadora Departamental de la Gestión y Prevención del Riesgo ha dicho que ya se han prendido las contingencias en cada una de estas localidades y que invita a la comunidad a ahorrar el líquido, pues para que no se vean afectados de una manera mayor en cada uno de estos lugares, en donde los alcaldes también juegan un papel importantísimo y deben pasar requerimientos al Gobierno Departamental, quien se encuentra en Bogotá pues gestionando la ayuda por parte de los ministerios. Tenemos en los municipios de Bucaracica, La Playa, El Zulia, Acarí, Sardinata y Ocaña en donde se nos está presentando escasez de agua, sin embargo ya se están tomando medidas la idea no es generar pánico, pero sí crear conciencia en la comunidad que empiecen a partir de ya a cuidar y almacenar el agua de buena manera que no la desplifarren, que no la ven los carros, que no la ven los carros y sobre todo que salgan el agua de bien, que no la ven los carros por los mosquitos. Bueno, según el IDEAN, dice que si llega el fenómeno niño vamos hasta el 2015, marzo del 2015 por ahora, todavía no tenemos una información del IDEAN donde nos diga que ya entró el fenómeno del niño en forma o que ya definitivamente sí llegó, pero estamos ya sintiendo esta situación en el departamento. A esta temporada seca y las altas temperaturas se le suma pues los incendios forestales que en la última semana fueron seis los registrados en distintos lugares de norte de Santander. También se hace el llamado para que las personas que dicen hacer las famosas quemas controladas no las hagan y eviten la quema de grandes hectáreas, de gran cantidad de hectáreas de agricultura en diferentes lugares de norte de Santander. En algunos lugares de la región se han aplicado o se han implementado los comparendos ambientales que tocarán el bolsillo de cada una de estas personas que de manera irresponsable pues encienden fuego en la vegetación norte santandereana. Nosotros estaremos muy pendientes al desarrollo de esta información desde Cúcuta. Por el momento es todo lo que se registra. Con la cámara de Andrés López, informó Gustavo Ruiz para Oriente Noticias. Muy buenas tardes. Gracias.